Este es el simulacro que sirvió de colofón a la tercera jornada de rescate y asistencia en accidentes de tráfico. Estamos en Almería a 18 de abril del año 2013. Estos son los compañeros que participan representando a los bomberos de Almería Capital. En la esplanada del estadio se encuentran todos los servicios que van a intervenir en este simulacro. We feel the same but so and differently and I go back no longer can imagine myself next. Decidimos en la llamada de guardia civil de tráfico se inicia el ejercicio. Los primeros en llegar al simulacro son los bomberos de Almería que se encargan de valorar la situación y coordinar el resto de los festivos conforme vayan llegando. Con la llegada de todos los servicios, llegó el momento de poner en práctica todas las técnicas dadas en los distintos talleres sobre intervenciones en accidentes de tráfico. Lo más prioritario es evitar riesgos de incendio, estabilizar los vehículos y estabilizar a todos los heridos. Acabadas todas las estabilizaciones, ya se puede proceder a la descarcelación y extracción de todas las personas atrapadas. Música 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 Hola a favor, ha finalizado, ha finalizado la práctica que me ha hecho conjuntas con sanitario, bomberos de Levante, bomberos de Poniente, bomberos de Almería. Música 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 donde ha participado los cuerpos y servicios que acabo de comentar, más también ha testado el informe y Guardia Civil de Tráfico, el cual el resultado final ha sido muy satisfactorio y ha salido todo muy bien y muy buen coordinador, tanto por sanitarios como por Guardia Civil como por bomberos. Esta es una práctica conjunta con bomberos de Levante y de Almería. Es un simulacro de actuación en accidentes de tráfico y ha salido favorable. Antes que lo hemos encontrado nosotros ha sido un accidente de un vehículo sobre las cuatro ruedas donde había dos atrapados dentro del anterior vehículo y una persona fallecida debajo del vehículo. Hemos sacado la que hemos descarcelado, la que peor estaba, después hemos descarcelado la otra y por último la persona fallecida que estaba debajo del vehículo. Es duro, el calor es duro, hemos llegado, hemos encontrado cuatro vehículos afectados y primero hemos hecho una maniobra para ver cómo estaban todos los vehículos, se podían entrar los ATC para trabajar, los sanitarios, y nada, nosotros nos quedaron donde estaba la víctima más peor que estaba y nos hemos puesto un corte del techo. Hemos sacado la víctima con la maniobra de la mula y luego nos hemos ido con este vehículo que estaba en el lado del copiloto y nada, lo hemos sacado por la parte trasera. Nosotros hemos llegado con los compañeros del Poniente, nos hemos encontrado con dos vehículos, nosotros teníamos un vuelco total, entonces hemos tenido que hacer la extracción del portón trasero y hemos hecho la maniobra de la mula. La situación estaba un poquillo complicada, porque la víctima también estaba hipociente, entonces estaba ahí dificultada, pero bueno, se ha sacado bien y los compañeros del Poniente se hemos ido a ver si necesitaban ayuda y ya estaban prácticamente terminando la intervención. Así que, todo correcto. Hola, hemos sido participantes de un simulacro que hemos tenido un lugar aquí en Almería junto con los bomberos de Levante, Poniente de Almería, que hemos tenido un simulacro en un accidente de tres coches, con tres pacientes graves, un paciente muerto y dos víctimas leves. La dificultad es trabajar con todo el equipo y el calor que hace, claro. Eso sí. Muy bien han trabajado los bomberos ahí, muy bien, y las pobres víctimas. ¿Había coordinación? Sí, sí. Eso lo traemos ya desde atrás. Bueno, pues nada, nuestra misión ha sido junto con la URFB, pues acordonar la zona para darle seguridad tanto a sanitarios como a bomberos para que pudieran trabajar y dejar una vía para que entraran las ambulancias y el resto de servicios de emergencia. Por otro lado, pues si hubiera público que pretendiera acceder a la zona de donde estaban trabajando, pues controlarlo un poco, pero vamos, que no era el caso porque estaba totalmente igualizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!